Hola amigos, en esta ocasión vamos a hablar del trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Bien, como ustedes se imaginarán, esta es la forma más común que te va a pedir el profesor para factorizar. Entonces aquí vamos a desarrollarla para que la entendamos de una manera más sencilla en nuestro canal. Aprende más fácil. Recuerden también visitar mi otro canal. Bueno, observemos entonces el procedimiento. Necesitamos dos números que multiplicados nos den el valor de c y el valor de b. Y perdón por el borrón. Ya corrijo, ya corrijo el borrón, ya corrijo el borrón. Bien, para esto vamos a utilizar un ejemplo. Utilicemos un ejemplo para desarrollarlo. Entonces hablemos de x al cuadrado más 7x más 10. Lo que necesitamos son dos números que multiplicados nos den 10 y que sumados nos den 7. Abrimos dos paréntesis y colocamos x y x en cada esquina. Bien, recordemos que multiplicados nos den 10, que sumados nos den 7. ¿Ya saben cuáles son? Claro, más 5 más 2. Bien, moción de suficiente ilustración. Ahora hagamos un poco más de ejercicios para ejemplarizar, para que nos quede un poquito más claro. Veamos que tenemos m al cuadrado más 5m menos 14. Dos paréntesis, abrimos y cerramos, abrimos y cerramos. M y m, porque es el primer valor. Y ahora necesitamos dos números que nos den menos 14 y sumados nos den más 5. O sea, más 7 y menos 2. Como podemos ver, su multiplicación nos da menos 14 y la suma nos da 5. 7 menos 2 es 5. Veamos otro. x al cuadrado menos 6 menos x. Como podemos observar aquí, el polinomio se encuentra en una forma desordenada. Y ahora es el primer valor que está en x al cuadrado, el que luego está multiplicando la x y luego el término independiente. Vamos a ordenarlo de esa manera. x al cuadrado menos x menos 6. Bien, ahora, abrimos dos paréntesis y colocamos las x. Decimos que necesitamos dos valores que multiplicamos nos den menos 6 y que sumado nos den menos 3. Menos 3 más 2. Muy bien. Es sencillo, ¿cierto? Veamos otro. m al cuadrado menos 20m menos 300. Bueno, que multiplicado nos den 300 y que sumado nos den 20. Eso es un poco difícil de ver, entonces vamos a descomponer el 300. Eso es lo que necesitamos hacer. Luego vamos a aprender a descomponer. Sacamos la mitad y pues es 150. Luego la mitad, la mitad de 15 es 7 y me sobra 1. Entonces la mitad de 10, que es lo que me queda, es 5. Ahora quinta, quinta de 7 es 1 y me sobran 2. Quinta de 25, 5. Quinta, 3, tercera, 1. Entonces aquí podemos sacar una variedad de combinaciones que nos pueden servir para encontrar los resultados que estamos buscando. Entonces, multiplicar cada uno de estos valores de acá, todos los valores juntos, multiplicarlos, nos debe dar 300. Entonces quiere decir que si eso lo convertimos en dos términos, debería darnos lo mismo. Bien, entonces vamos a empezar a hacer combinaciones. A ver, bien. Ok. Mira, 2 por 2, 4 por 5, 20 por 15, que es el remanente. Esa combinación. Esa es una de las combinaciones. Pero obviamente esa no nos va a servir. Ok. Entonces usamos 5 por 5, 25 por 2, 50. Por 6. 50 por 6. Pero tampoco nos sirve. Veamos otra combinación. Ok. Entonces tenemos 100 por 3. Al elegirlos, todos menos el 3 y luego el 3. Ajá. Tampoco nos está sirviendo. Entonces vamos a tener que volvernos un poquito más creativos y veamos a ver qué salí. Qué sale de esto. Entonces tenemos 5 por 2, 10 y 30. Ese es nuestro resultado. Observemos. Ok. Tenemos el 10. Sí. Y tenemos el 30. 30 por 10. Bien. Ese es el resultado que nosotros estábamos buscando. Entonces m, m, y colocamos negativo 30 y positivo 10. Claramente porque el resultado nos debe dar, la suma nos debe dar menos 20. Ok. M al cuadrado, menos 8m, menos 1008. Ok. Otra que es un poquito complicada. O sea, dos números que multiplicamos nos den 1008 y que sumados nos den 8. Entonces vamos a descomponer el 1008 de igual manera. O sea, mitad de 10, 5, mitad de 0, 0, mitad de 8, 4, mitad, mitad de 5, 2 y me sobra 1. O sea que se me vuelve un 2 el siguiente número. Y ese a su vez tiene mitad 6. Mitad de 1 no hay. Mitad de 12, cojo esos dos números y me da 6. Mitad de 6, 3. Tercera, 2, 1, 21. Tercera, 7, séptima, 1. Bien. Entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos ahorita. El resultado de esto entonces nos va a dar 7 por 4, 28. ¿Sí? Y 2 por 2, 4 por 3, 12 por 3, 36. Entonces nuestro resultado es 28 por 36. Eso nos da 1008. Y a su vez si nosotros decimos que el 36 es negativo y el 28 es positivo vamos a obtener un resultado de menos 8. Ok, abrimos y cerramos los paréntesis, colocamos la M y colocamos menos 36 más 28. Ok, muy bien. Gracias por verme. Muy amables.